La comunidad valenciana deja de tener toque de queda desde este martes y pone fin a siete meses y medio de limitaciones de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno, que a lo largo de estas 32 semanas ha cambiado varias ocasiones la hora de inicio en función de la situación epidemiológica. Los hosteleros denuncian que las nuevas medidas invitan a seguir las fiestas en los domicilios particulares una vez cierren los pubs y las discotecas a las dos de la madrugada. Ya no está prohibido celebrar fiestas en viviendas, en casas de campo y en locales. No hay límite horario ni de cantidad de personas y sin embargo los pubs y discotecas deben cerrar a las dos de la madrugada. El alcalde de Alicante reprocha al consell la falta de planificación en este sentido. Es que a veces se toman medidas y da la sensación de que se toman medidas a medias. Hay una cuestión que nos ha llamado muchísimo la atención porque lo estábamos planteando, que son los aforos en grandes espacios que son abiertos y en donde es muy fácil de controlar el aforo y las medidas de seguridad, como pueda ser, por ejemplo, la Plaza de Toros, donde tratamos de programar no solo la Feria Taurina del 24 de julio, sino tratamos también de programar eventos culturales, eventos musicales. A veces se dan estos contrasentidos y es una de las cuestiones que voy a trasladar al presidente de la Generalitat en esta reunión. Es decir, abrimos la mano por un lado, pero también tenemos que ser conscientes de que se propician fiestas en los pisos sin control y sin número máximo de asistentes y hay que ser conscientes de que luego el control de estas cuestiones vendrá a través de denuncias vecinales, la policía local tendrá que hacerse cargo de todo eso. Yo creo que hay que pensar a veces cómo medimos y las consecuencias de determinadas decisiones, cuando al mismo tiempo el contrasentido que se da es que se establecen unas restricciones que no tienen sentido en grandes recintos como pueda ser, por ejemplo, la Plaza de Toros. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, además de la policía local, intensifican el control para evitar las aglomeraciones y los botellones en los espacios públicos, especialmente tras la finalización del toque de queda, cuya validez cae este lunes madrugada con el martes. Cuando me lo dijeron por primera vez yo estaba súper emocionada, en plan, ¡ah, por fin se quita! Pero bueno, yo espero que la gente sea responsable, porque llegar hasta aquí, que todo esté tan bien, nos ha costado un montón de no salir, tener cuidado. Espero que no crean que ya se ha acabado la pandemia, sino que tenemos que seguir siendo responsables. No me parece bien, a mí me gustaría que continuáramos como estamos, porque la gente se desfasa mucho. Y entonces pienso que cuando abran la mano nos vamos a desfasar todos, porque no hay cuidado como tiene que haber. Pues la verdad es que me parece muy bien, puesto que somos el sitio donde menos casos de COVID y de infección ya está más reducida. Así que está bien que se vuelva el mundo a reactivar, porque bueno, hay que trabajar y hay que hacer cosas. Pero, con un pero bien grande, que no se nos vaya la pinza, porque vamos muy bien, ya la gente se está vacunando y estaría interesante que siguiéramos así hasta que se acabe esto ya de una vez. Con los datos en la mano, creo que sí. O sea, al fin y al cabo, somos creo que la comunidad, que menos índice de contagios creo que hemos tenido en comparación con otras comunidades. Y por mi parte creo que ha sido lo más correcto. Pues me parece bien, porque se ve que la gente responde y se comporta bien, y entonces cuanto antes salgamos mejor. Bien, pero me da miedo. Yo me he acostumbrado a que no... Bueno, tampoco somos de salir por la noche, pero... Pero, bien, hay que empezar poco a poco, pero bueno, da miedo. Pues a mí me parece muy bien, porque simplemente todas las mascarillas que estamos utilizando ahora, cuando en otros sitios, no sirven absolutamente para nada en espacios libres, como aquí en la playa. Los toques de queda que no hacen... O sea, que existen los botellones, que existe una libertad después para irse de fiesta a otros lugares y tal. Mejor que esté todo como en la normalidad y todo continúe con la certeza de lo que ocurre, no con ciertos engaños. Eso es lo que yo pienso. El presidente de la Generalitat ha mantenido una reunión de coordinación de seguridad con la delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana, con el alcalde de Valencia, el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, el alcalde de Alicante y representantes de la Policía Nacional y Autonómica y la Guardia Civil, además de otras autoridades, para coordinar la seguridad a partir de que ha decaído el toque de queda.